Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis, familia Post United? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues bienvenidos de nuevo al canal, porque recientemente la UEFA ha hecho oficial el nuevo formato de la Champions para 2024. Hay muchos cambios y vamos a intentar explicar a la gente con total claridad para que se entere muy bien de cómo funciona. Sí, hay cambios respecto a la actual edición de la Champions. Ya el año pasado, en 2021, se hicieron, bueno, no se hicieron oficiales, pero se dijo que se estaban estudiando ciertos cambios y cambia un poco respecto a lo que se dijo en 2021. Intentaremos en pocos minutos explicarlo lo mejor que podamos. Vamos a arrancar con la diferencia de equipos. Ahora mismo la Champions tiene 32 equipos y pasará a tener 36. 36 equipos, se ampliará a cuatro plazas más. Ahora explicamos cómo, o sea, qué equipos eran, pero bueno, más equipos tendrán la oportunidad de participar en la Champions. También en la Europa League, que serán también 36 equipos. Y también en Conference, que serán también 36 equipos. La de estas cuatro plazas, cuéntame cómo irán. Las cuatro plazas, directamente, cuidado, porque va a haber cosas nuevas. Recordemos primero, si quieres, cómo va a ir la fase de grupos, porque ya no va a haber fase de grupos. Uno de los primeros cambios es que en vez de jugarse seis partidos como se juega actualmente, como se están jugando hasta ahora, que son grupos de cuatro equipos y en fase de grupos hay seis partidos, tres y tres, tres en casa, tres fuera, se jugarán ocho. Pero será un poco raro, cuéntame eso. Será un poco raro porque al final cada equipo va a jugar ocho, pero todos los equipos participarán en una misma liga, eso sí, pero serán ocho partidos contra ocho equipos diferentes, cuatro en casa y cuatro fuera. Eso es, o sea, será una liga de 36 en la que ponemos, por ejemplo, un equipo, yo que sé, el Bayern. Sí. El Bayern jugará cuatro partidos fuera de casa y cuatro partidos en casa, pero será contra equipos distintos y se enfrentará a equipos distintos que el Real Madrid, que se jugará contra otros ocho, pese a que estén todos en la misma clasificación. Es raro, es un formato que se llama sistema suizo, pero será así. Será diferente y además también esto plantea un poco el debate, Marcel, no sé cómo lo ves tú, del tema de que no todos los equipos van a tener los mismos rivales y van a tener que competir en la misma puntuación, en la misma liga y eso puede ser que haya equipos que al final tengan un poco el factor suerte bastante en contra. Claro, te puede tocar un equipo que a priori es sencillo en casa, pongo por ejemplo el Galatasaray. Un ejemplo, en casa es un equipo a priori, por los equipos de las grandes ligas, muy ganable, es un rival asequible. En cambio, viajar al estadio del Galatasaray es un infierno. Es un infierno total. Entonces, puede, bueno, hay diferencias ahí, será distinto, pero al final ahora también te puede tocar un grupo más complicado que otro y también es injusto en ese sentido. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y luego también la novedad es que hay, como aparte de los puestos actuales que hay ahora mismo para clasificados directamente a la Champions League, hay cuatro plazas más. Eso es. Esa es la novedad. Te cuento la primera. La primera de estas cuatro es que de las cinco, la quinta gran liga, que actualmente, por coeficiente, es la liga francesa, la LICAN, ahora mismo solo tiene dos plazas garantizadas directas a Champions, pues tendrá tres. En este, si en 2024 la LICAN sigue siendo la quinta clasificada en el ranking UEFA, tendrá tres plazas garantizadas. Ahora mismo el tercero de LICAN es el Mónaco, así que el Mónaco iría directo. Iría directo, iría directo, es una novedad. Luego también cambia el hecho de que hay equipos que van directamente clasificados a la Champions League por el hecho de ganar su liga, que eran cuatro, pero ahora pasarán a ser cinco. Claro, eso son las ligas menores que tenían, bueno, menores, tampoco tan menores, no son las grandes ligas, pero ligas, por ejemplo, la Liga Turca, por ejemplo, también la Liga Rumana, ligas de Europa no tan grandes como las cinco grandes ligas, ahora mismo iban cuatro campeones a través de previas, etc. Ahora habrá cinco plazas para ellos. Y luego también hay una cosa nueva, que es el hecho de que vayan a ir dos equipos por méritos de lo que han hecho los equipos de esta liga, la campaña anterior en competición europea. Sí, es un poco raro, pero yo qué sé, nos situamos en la 24-25, pues las dos ligas que hayan actuado mejor en la 23-24 tendrán una plaza extra, lo que significa que, por ejemplo, la Liga Española podría tener hasta cinco clasificados en Champions League directamente, lo cual es positivo para las grandes ligas, sobre todo. El ejemplo que ha puesto la UEFA es que este año, si el año que viene fuera este cambio de formato, los que tendrían esas cinco plazas, sobre la Premier League por Inglaterra y la Holanda tendrían una plaza más en la que dividen. Tendría una tercera plaza por la buena actuación de sus equipos, sobre todo por el Ajax, que lo hizo muy bien en fase de grupos, quedó primero y ahí llegó a octavos, y el Feyenoord que ha llegado a final de Conference League, veremos si la ganan. Estas son un poco las novedades que ha habido respecto a la novedad que dijeron el año pasado, y ahora vamos a resumir un poco cómo sería el formato completo de la edición. Como decimos, Liga de 36 equipos, ocho partidos cada equipo, cuatro casa, cuatro fuera, y los ocho primeros de esta Liga, octavos. Déjame decirte una cosa que no es oficial, pero sí se adelantó que se estaba estudiando en 2021 y a priori será así. Y es que previamente al sorteo se habrá dividido a los equipos en cuatro bombos, no para dividirlos en grupos, sino para determinar sus partidos. Vuelvo a poner el ejemplo del Bayern de Múnich, por ejemplo. El Bayern de Múnich habrá cuatro bombos, entonces jugará dos de los ocho partidos contra dos de los equipos del bombo uno. Dos contra dos de los equipos del bombo dos, del bombo tres y del bombo cuatro. Bueno, para que así te quede un poco equilibrado y no te toque al estrella roja de turno que se clasifique, le toque el Barça, el Real Madrid, el Bayern, el PSG, el Manchester City, y lo que es posible para clasificarse. Claro, eso es más igualitario, para hacerlo un poquito más igualitario, que todos compitan en mismas condiciones. Como decimos, los ocho primeros a octavos, y del 9 al 24, cuidado con estos, porque hacen una previa, unos 16 años podríamos decir, pero play-offs para octavos como este año en la Europa League. Y entonces se reengancharían con los ocho primeros, que ya estarían en octavos para acabar siendo 16 equipos, y a partir de ahí ya salía el formato final. Semifinales y final, aquí hay un tema, que es que la UEFA no ha dicho que está estudiando la posibilidad de hacer una Final Four, como ya se hace, por ejemplo, en la Euroliga de Baloncesto, que sería, bueno, en una misma sede, una misma ciudad, hacer en cuatro o cinco días semifinales a un partido y final a un partido. ¿Te gustaría? Hombre, no sé, a mí me gusta mucho la ida y vuelta, y soy un poco clásico, soy un poco clásico, la verdad. A mí me molaría una Final Four, sería un, en cuanto a evento, sería yo creo que llegarías a otro nivel. Eso sí. Y al final, hacerlo a un partido, es verdad que hacerlo a dos partidos tiene el hecho histórico, que siempre se ha hecho así, pero hacerlo a un partido también te genera mucha más emoción, mucha más atención a ese partido, es como las semifinales. Sí, a ver, el único experimento que ha habido fue en 2020, con la final a ocho, es el mismo. Sí, la final a ocho, claro, pero era sin público, era un poco descafinado todo, pero sí. Pero no funcionó mal, la verdad, no funcionó mal, y dio lugar a sorpresas con lo del, por ejemplo, el Chico con el Lyon, por ejemplo. Sí, sí, el Lyon llegó a semifinales y el Leipzig también, exactamente, a un partidito, puede pasar de todo, efectivamente. En general, valoración, esto es todo lo que sabemos a día de hoy, que es bastante, porque además ya es oficial. ¿Te gusta el cambio general? Mira, yo sé que tenía que haber un cambio sí o sí, es lo que decía todo el mundo, y me gusta más este formato que no el que planteó la Superliga, por ejemplo. Entonces, porque al final aquí es meritocracia pura y dura. Exacto, déjame decirte por último, en 2021, cuando se propusieron los cambios, se planteó que dos equipos se clasificaran por coeficiente. Esto significa que dos equipos se clasificaran solo por haber sido buenos en temporadas anteriores y no en la última temporada. Y hoy Zeferin, en el comunicado, ha dicho, bueno, citaban a propio Zeferin, que lo han rectificado para hacerlo más meritocrático y dar más valor a las ligas domésticas, que quieren seguir dándole mucho valor. Sí, totalmente. En este sentido, también hay que decir que se van a jugar todos los partidos en tres semanas. Se seguirán jugando en tres semanas, sí. Sí, por lo que tanto no... Se van a respetar los horarios de las ligas domésticas. Pues esto es un poco el resumen, ¿no? Esto es el resumen, os lo hemos intentado traer en pocos minutos. A mí te tengo que decir que me gusta. Me gustan los cambios, creo que se necesitaba un cambio en el actual formato. Y por qué no probar este tipo de formato, es verdad que hay que esperar dos años, pero me gustará. Creo que me gustará. Y nada, esto es todo. También dejadnos vosotros en comentarios qué os parece, qué cambios haríais, si os parece más meritocrático, si hubierais preferido la Superliga porque daba más, a priori, espectáculo. Dejadnoslo en los comentarios y os leemos. Y os leemos, claro que sí. Y suscribíos al canal si todavía no lo estáis, poned también la campanita para no os perderos ninguna notificación. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós.